...que nosotros respondamos a las dudas que presentan los medios de comunicación recurriendo a los medios católicos, el servicio que hace EWTN, Radio Católica Mundial y otros medios de comunicación católica, porque así prensa no es el único, es el mejor, pero no es el único, es una broma. Es importante comprender que estos medios ignoran, ignoran estas medidas. Y las medidas que existen son medidas importantes, fuertes y es más, incomparables. No hay ninguna otra organización que actúe con esta severidad. Alejandro, un puntillazo más. Ignoran no inocentemente, ignoran deliberadamente. Ah, por supuesto. No es una ignorancia inocente, es culpable, ignorancia culpable. Pero también puede ser ignorancia, es decir, que no tienen mayores recursos intelectuales o informativos. No hace mucho tiempo atrás, cuando el Papa Juan Pablo II proclamó la santidad de Juan Diego, uno de los medios más importantes de comunicación en español dijo, el Papa hizo a Juan Diego un santo. Y el Papa no hace santo a nadie. Él puede proclamar la santidad de una persona, su estilo de vida, etc. Pero el Papa no hace santo a nadie. Entonces, muchas veces la forma en que se utiliza la información es incorrecta. Y eso es, desafortunadamente, lo que nosotros escuchamos, y lo que decimos, ah, el Papa Juan Pablo II fue el que hizo a Juan Diego santo. Y ahí viene la controversia, pues, realmente Juan Diego, ¿qué se sabe Juan Diego? Todas esas cosas, ¿no? Pero el Papa no hace santo a nadie. Pero termino con esto, Padre, y vuelvo a mi punto. Aquí creo que nosotros nos tenemos también que poner un poco de mea culpa. Todo este gran barullo, mucha de la culpa la tenemos nosotros, por habernos tragado la mentira, sin habernos tomado la molestia de buscar la verdad. Y alarmándonos, sí, o alarmándonos. ¡Ay, sí, mi iglesia! O sea, que es también culpa nuestra. No solamente también vamos a culpar a los medios, sino nosotros nos hemos dejado lavar el cerebro por los medios, y como dice Padre, nos hemos quedado con los brazos que dicen, ¡Ay, la iglesia es una porca!